¡Hola amigas y amigos! ¿Cómo están? ¡Está lloviendo! Nuestro objetivo de hoy es ver si podemos desbloquear algunas de las zonas nuevas. ¡Ándale! Quiere jugar este revuelvo de monedas, pero no. Algunas de las zonas nuevas. Vamos a ver qué nos piden, qué tanto nos piden. Primero vamos a ver cuáles zonas hay, a ver cuál nos interesa. ¡Ah, claro! Me parece muy bien. Ok, para acá podemos desbloquear Bosque de la Valentía. Aquí va a estar Frozen. Para acá abajo, no. Para acá está el Claro de la Confianza. ¿Quién puede estar ahí? Meseta soleada. Y acá me suena que va a estar el Rey León. ¿Crees? ¡Ay, entonces ahí! Tierras olvidadas. Simba, todo esto algún día será tuyo. ¿Y la Cheyena? ¡Y la Cheyena, pa! Ok, este... Entonces, ¿qué? ¿Qué te interesa? ¿Claro de la Valentía y luego Frozen? ¿O Claro de la Confianza o Meseta Soleada? Meseta Soleada. Vamos a ver si se puede. Muy bien, vamos a ver. Que esta creo que está la entrada arriba de nuestra casa. Ok. Hola, Donald. Ah, también hay que ver cuánto Dream Lake tenemos. 7000. 7000. A ver. ¿Cuánto tenemos? ¿Dónde dice? No, no. ¿Por qué tenemos tan poquito? Porque desbloqueamos ya a Wall-E y a Ratatouille. No. Ok, se cancela la misión de hoy. 1650. Vamos a ver cuánto nos cobran. ¿Te parece? Vamos a ver cuánto nos cobran. Sí. Hola, Goofy. Buenos días. Este sitio es Goofy-tástico. Ay, Dios. Vamos a ver. A ver. Aquí son dos caminos. ¿Será el mismo? 5000. Ah, ok. Creo que va a ser el mismo, ¿no? Por acá dijimos que no había nada. El otro está para allá. Ajá. Está por la playa. No, está por acá arriba. Por la playa ya no hay nada. Sí, hacia donde estaba la cueva de... Ah. Son dos cosas diferentes. Aquí a tu izquierda. Acá. 3000. Ah, ok. Esto nos queda más baratito. Y aquí abajo, en la playa, hay otra cosa. Me imagino que va a ser el mismo. Ok. A lo mejor. Aquí subiendo tu izquierda. 3000 si va a ser el mismo. Ok. Pues entonces... Vamos a hacer... Vamos a hacer estas para continuar la historia. Ajá. ¿Puede ser? 10 muebles en la pradera pacífica. Ok. ¿Cuál es la pradera pacífica? Dónde está Woofie. Ok. Esto. Muy bien. Unas banquitas, yo creo. Hola, Moana. Buenos días. Oye, necesito tu ayuda. Espérame. Es que... Aparte, creo que sí necesitamos desbloquear nuevas tierras porque ya casi se nos llena aquí. Y... Pues tenemos muchos vecinos, oigan. A ver, ¿qué podemos poner? Banquitas tenemos. No, esa es la plaza. Ok. Estás en la plaza. Ah, es abajo. Abajo. Ok. Aquí. Muebles. ¿Qué nos pide la menor? Ay, pongamos. Ajá. Oh, macetitas. Podemos poner macetas, un barril. Una cama. Una cama. Vamos a ver, ¿qué podemos crear? A ver, a ver. Una cama. Mira, podemos hacer cofres. No me había fijado en esto, ¿eh? Una mesa. Una mesa. Ah, este es una banquita. Casa para pájaros. Banco de roca. Vamos a hacer un banco de roca. Ah, podemos hacer muchos. Podemos hacer unos... Ahí. Apreta el botón, me equivoco. Es que nos deje. ¿Sí? Sí. Cinco. Cinco. Y... Casa para pájaros. Casa para pájaros, sí. Ándale. Ok. Ok, pues, unas dos. ¿Se podrá? No. No, no, no. Una. Ok. Fabricas. Ahí tenemos seis muebles. Vamos colocándolos. Banquitas alrededor de la estante, ¿no crees? Ajá. Por aquí. Ah, y podemos poner farolas también. Sí, 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 sí. Ajá. Ajá. ¿Una maceta? Una maceta, sí, me agrada. Ajá, allá a un lado de la panca. Ajá. Ajá. Me agrada, sí. ¿Un faro? Ajá, un faro. Acá por la casa de... De Wall-E. Ay, 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 jale, ¿qué pasó? Cancelar. Ay, enloqueció. Aquí queda su pan. Ajá. ¿Aquí? Ajá. Vamos con el tío, a ver qué muebles nos puede vender. A ver. Ya llevamos cinco. Nos faltan otros cinco. Ah, ropita nueva también. Tío. Saludos, vecino. Hola, ¿cómo estás? A ver, muebles. ¿Una televisión? ¿No tienes un portillo? Que sea, a luz. 7.1. ¿Cuatro? 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 No. Ay, mira esa estufa. Ay, creo que nos habían dado esa estufa en una misión. Pero no hay muebles para afuera. No, pues no. Deberías tener unos camastros. Adiós. Hasta la próxima. Chayito. Ay. Un baño. Un espejo. Ay. Los pantalones están agradables. Ay, mira. De Simba. Dos mil cuatrocientos. Híjole. No, esta cara. Y aparte, este corte no me queda. 3.90. Sí, eso sí. Que tenga su buen día. Y acá de este lado tenemos... Ay, la mochila está padre. Esos son los guantes. Ok. Sí, guantes. Ok. Ay, unos tacones. Muy bien. Sabes. Podríamos regalarle este portrarretratos de Mimi a este Mickey. Ajá. Pero pues no. Ahorita no hay dinero. Hay que economizar. Pues ni modo. Hay que poner muebles a lo loco. Pues sí. Y ya luego los quitamos. ¿Cuál es el problema? Aquí otra banquita. Ajá. Vanquitas, 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 vanquitas. Ajá. No. Ok. Ay, ajá. Otra. Otra igual. Nos cuenta esto. Yo creo, eh. Ahorita veamos. Y aquí para que le sirva el agua. Ajá. Sí, se los contó. Ok. Faltan dos. Pues nos quedan dos. Banquitas. Entonces aquí. No, pues allá no hay otro estanque. Ah, claro. Tenemos más estanques. Los aldeanos dependen de aquí. Puede ser aquí. O puede ser acá. Acá. ¿Aca? Ajá. Ajá. Y otro. Ahí también. ¡Listo! Muy bien. Habla con el tío. Vamos a ver con el tío. Vamos a ver. Hola, mamá. Anda, ven aquí. Hola. Hola. Diablos y centellas. Qué pradera más bonita. Pero no debes parar aquí, vicio. Si sigues fabricando muebles. O comprándomelos a mí. A un precio razonable. Ay, ¿de cuándo acá tú tienes precios razonables, querido? Harás que la pradera resplandezca como el loro de mi piscina. ¡Excelente! ¡Eso! Muy bien. Y de las misiones teníamos lo mismo de la playa. Vamos a fabricar. Vamos a agarrar esta cosita. Sí. ¡Ay! No sé, amor. No sé. Pues es que para la playa, pues no. Pues va a quitarse igual. Pues nos faltan piedras para las banquitas. Pero ahorita podemos excavar. Pues sí. O ponemos lo que tengamos. Si no más para la que no. Ay, sí. Ok. Es aquí, ¿verdad? Sí. Ay. Le ponemos una cama. Hay que poner una cama. A ver. Las figuritas. Ajá. Los barriles también. Que sea aquí el museo. Ajá. Oh. Oh. Lo voy a usar. Ok. 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 ¡Ah! Ok, es que hay que poner la misión Estábamos siguiendo otra Sí, sí los contó ¡Perfecto! Este es el museo Muy bien ¡Tío! Debería vender camastros el tío ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Acá? No, acá a tu izquierda, izquierda, izquierda Ahí está ¿Podemos hablar un ratito? Sí, hablemos un ratito La playa deslumbrante nunca tuvo mejor aspecto vicio ¡Yay! A lo mejor ahora podrías intentar nadar en el océano En vez de en una piscina de dinero ¡Oh! ¿Puedo hacer las dos cosas? Eso Nada me relaja tanto como un chapuzón en mi piscina de dinero ¡Ay, qué gracioso eres! ¡Perfecto! ¿Y qué más? ¿Ya no nos dio? ¿No? Pues entonces Yo creo que con Misiones de Amistad avanzaremos A ver ¿Haz un trato con Ursula para de esto? ¡Ah! Sí, es cierto Nos había dicho que hiciéramos un trato con Ursula Para Para Básicamente vamos a hacer un estudio de mercado Estudio competente Así Y Ursula hace ratito la vimos en el estanque de acá Veamos si sigue ahí No Es que esta mujer Anda por todos lados ¡Ay, mira! El maui anda bailando Negativo Úrsula, Úrsula, Úrsula Saludados Querida Mía Pececillo Por aquí anda Ahí está Está apreciando nuestro Recién colocado museo ¡Ven aquí! Hola, pececillo ¿Qué puedo hacer por una humana curiosa como tú? Quiero hacer un trato ¡Ja, ja! ¡Qué excitante! Tengo curiosidad ¿Qué clase de trato tienes en mente? Me encantaría tener un pez gato Para Cocinarlo ¿Quieres tener tu propio pez gato? Y también comértelo, ¿eh? Por supuesto Debemos hablar del pago No puedes obtener algo tan especial A cambio de nada, ¿sabes? ¡Ay! Tráeme una de las flores más raras de la aldea Una hortensia blanca y una roja Creo que sí tenemos esto Si puedes hacer eso Yo te daré un pez gato ¿Aceptas el trato, querida? ¡Sí! ¡Maravilloso, persona! ¡Pobre alma en desgracia! Hortensia blanca y Hortensia blanca Pero no nos aparece como el contador Vamos a la casa A ver si nuestro inventario aparece Esta es una campanilla Esta también es una campanilla Mi mejor amigo, Ralf Es un poco zoquece, pero... A ver Dale Transfree rápido Para que Luego las podamos ordenar A ver Esta me la paga como de visión Campanilla Pero de igual Ahí nos aparece Ahí nos aparece de aquí Dale X Ordenar Por tipo Y ahí están Girasoles Campanilla rastrera Margarita blanca Diente de león Fragmento de sueños Campanilla 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 Hortensia Hortensia violeta Hortensia rosa Ok Y aquí en nuestro inventario En colecciones Recolección No Flores Aquí A ver Dale Dale atrás No Quería ver Donde las encontrábamos Creo que Por la forma Las Creo haber visto En la playa No No Oye Tormentón Que está cayendo No Hola Aquí No sé ¿Sabes qué? Antes de ir a la playa Quiero decirle a Margarita La información Que tenemos Al momento Andamos De chivatones Tío Hola No Necesitamos una prueba De lo perversa Que es Esta mujer Vele la cara Esa es la mayor prueba Que tienes Tengo que hablar contigo Sí, sí Espérame Según yo Para Esta zona Aquí hay Hortensia Esta es una Hortensia Pero Rosita Aquí hay ¿Será esta una blanca? Girasol Oh, mira Por aquella zona Donde están Los picos De hielo Hortensia 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 Violeta Blanca y roja Ah, ¿es esta? Ah, ok, listo. Listo. Vamos con... Esta mujer. Oh, ya se volvió ahí. En el mapa hay que buscarla. No. Ahí anda. Úrsula. Voltea. Ah, se fue. ¿Y ahora dónde anda? Allá. Ay, esta mujer, ¿por qué se mueve tanto? Órale, todos quieren jugar. Úrsula. Toma. Aquí está tu flor. ¡Mi flor! Buena chica. Como quedamos, aquí tienes el pez increíblemente especial que querías. Espero que sea lo que esperabas. Ok. Ahora largo. Ok. Ya vale. Al tío la prueba de tu trato con Úrsula. ¿Podemos hablar un ratito? Mira, aquí está la evidencia, tío. Hola. No sé qué competencia, oye. ¿Y cuál era su precio justo por este pez gato? ¡Una flor! Me pidió que le consiguiese una de las flores más raras de la aldea. Tal y como esperaba. Sus tratos son siempre tan trampas. Una de las flores más especiales de la aldea a cambio de un pez de lo más común que se puede pescar fácilmente en cualquier agua de la aldea. Es indignante. Ha llegado el momento de mostrar la clase de chanch... chanchullera que es... Ah, de chanchullo. Voy a cantarle las cuarenta. ¡Ay! ¿Qué? Si necesitas ayuda, aquí tienes a Mavi. Ay, va a ir... Va a ir a reclamarle. ¿Dónde anda? No. ¿No está? A ver. Ah. Sigue al tío, ¿no? Deberá usarla con el tío. Ah, vamos. Vamos, tío. Vente. Ay, no. Me va a hacer quedar mal. Oh, eres tú. Fabuloso. Por fin. No. ¡Tú! Tengo pruebas de tus turbias prácticas empresariales. Y apesta. Ay... ¿Qué pasa, Bagpato? ¿Te da miedo tener competencia? Nunca. Y créeme. Encontraré la manera de poner fin a tus chanchullos. Puedes estar segura de ello. ¿Y? ¿Cómo lo harás? Estarás demasiado ocupado buscando esto. ¡Ah! ¿Buscando qué? ¿Buscando qué? ¡Ah! ¡Ay! ¡Me quitó una moneda! Como brilla, ¿verdad? Mira más de cerca. Lo trajo la marea. Supongo que será parte de un enorme tesoro, ¿no crees? ¡Por todas mis gaitas! Una moneda de oro. Una moneda de oro. Una moneda de oro solitaria. ¿Eh? Y donde hay una, suele haber muchas más. Da igual por lo que vine. Tengo que marcharme. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué previsible! ¡Oye! ¡Aquí! ¡Saludos vecino! ¡Ay, tío! Pues no me gustó que hicieras eso delante de mí. Olvídate de ese espantoso asunto con Úrsula. Ahora tenemos algo mucho más urgente. ¡Ja, ja! Hay un tesoro en la aldea y podemos dejar... Y no podemos dejar que alguien lo encuentre antes que nosotros. Investigaré qué puede ser el tesoro y te avisaré en cuanto sepa algo. ¡Excelente! Ok. Ok. A ver, vamos a hacer esta de Vanellope en nuestra casita. Planta las semillas de caramelo. Nos dio unas semillas de caramelo. Ahí están en nuestro... En nuestra mochila las traemos. Vamos. Vamos a nuestra casa a plantarlas. Uh, uh, uh. ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué pasó? Bueno, pues hay que aprovechar para pedirle ayuda a Mickey, ¿no? Porque él nos ayuda a cosechar y así. Nos dan más cosas. Bueno. Aquí anda. ¡Hola! ¿Me ayudas? ¡Ay! Con permiso. Aquí no. Ahí está. No. Claro. Tampoco. Ahí está. Ahí está. Ese, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien A ver, vamos a ponerle Seguir a la misión de Bania López Riega los brotes Y cosechalos Después de un minuto Por error, planteo uno en la playa Sí Vamos En la playa de allá Donde vive Moana Ok Por acá Por acá Por acá Por aquí Esta zona Creo que allá Creo que va a ser este Sí ¡Ay, mira! Ya a cosechar Ahí está Me dio un bastón Ok Listo Ya están los caramelos Muy bien Vamos con Vanellope A llevárselos Aquí está En la plasmita Ahí anda Ahí se ve su glitch ¡Hola, monada! ¡Hola, monada! Aquí están ¿Qué hay? Oye, estos brotes de bastón de caramelo Tienen un aspecto increíble Vale, échate un poco hacia atrás Aprendí este truco en Sugar Rush A ver ¡Tachán! Ahora puedes decorar los alrededores de mi casa Con estos árboles de bastón de caramelo Ok También te he encontrado más cosas para hacerlo todo súper dulce Toma estas piruletas gigantes Y este pavimento de galletas Ok Deberíamos colocar al menos la mitad de las decoraciones alrededor de mi casa Oh Y haz un círculo Ah, un circuito de carreras Ok, ok ¡Ay! Todo eso ¡No manches! ¡Todo eso quieres! Pues vale Pues bueno La verdad es que Vamos a grabar su misión Así es que Vamos a hablar con los habitantes ¡Tengo que hablar contigo! A ver, dime, mona ¡Oye! ¡Ay! Encontré un barco Está en la playa y está roto Pero nada que no pueda repararse Ven a verlo Va, tú diriges Sígueme Sí, vamos A hacer otras misiones A ver si se puede avanzar A ver, amiga Ah, este ahí ya lo había visto ¿Qué onda? ¿Lo vamos a reparar o qué? ¿Ves? Está dañado Pero la estructura está bien Seguro que podemos arreglarlo Y así podremos pescar y navegar alrededor de la isla Y puede que explorar también ¡Oh, ok! Interesante Me aclaro de que quieras venir conmigo Todo lo que he visto aquí es extraño y maravilloso ¿Quién sabe qué otros lugares fantásticos hay más allá del horizonte? Lugares que podremos descubrir cuando reparemos el barco No creo que mis antepasados jamás imaginasen que viajaríamos a un lugar como este Ok, parece que ya tengo el material La aldea es genial ¿Qué debo hacer? Necesitamos materiales para reparar el barco Ah, ok Fibra Ya nos aparecía la opción Ay, ya, amiga Amigo Pero, no Espérame Sígueme A ver si necesito recolectar más material para la fibra Aquí vamos a pedirle a Goofy nuevamente su huesito este de fabricación Ay, también Kuali nos pide fibra Con algas Uy, no, va a estar complicadísimo No, 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 va a estar complicadísimo Ah, pero crea cinco Uy, nos pide cincuenta Ok, eso vamos, mamá En la casa, vamos a ver Ay, este no A ver, ven al portito No, 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 no No, no se ve en verdad Pues acuesta Pues sí Ya, Mickey Muchas gracias Ah, tengo una pregunta para ti ¿Algún consejo que tengas que darme para cosechar? Sí, algunos cultivos parecen crecer mucho más deprisa en algunas partes del valle Mmm, interesante Será el clima y la tierra Así que si quieres cultivar un montón de verduras rápidamente tienes que tener huertos por toda la aldea Ok Ah, estoy mejorando, pero necesito más consejos Estás aprendiendo muy rápido Pronto seré yo quien te pida tus consejos Ay, esperemos que así, querido mío Y qué vas a querer hoy Una margarita amarilla Creo que sí tengo en el inventario Margarita amarilla Va a ser esta No, diente de león Que tenemos aquí Margarita amarilla Ok Te voy a dar una margarita porque me ayudaste Y me dio mucho gusto que me ayudaras Ahí ¡Eso! Oh vaya, qué bien Bueno Adiós Adiós Nos vemos pronto Nos vemos pronto Vamos con Goofy A pecar Goofy, amigo mío ¿Dónde andas? A ver Mapa Ay, no Aquí no es el mapa El mapa está acá Y Goofy anda en su casita Si no, a ver Goofy Hola Hola Goofy, ¿cómo estás? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Oye, ¿tienes planes para hoy? Sí, los vicios Tu ayuda me vendría bien El tío Macpato dice que debería hacer un recuento Recuento De mi inventario A menudo para asegurarme de que no falta nada ¿Se te ocurre algún consejo sobre la mejor manera de hacerlo? Cuenta todo lo que tienes Normalmente así se hace un inventario, querido Podría intentarlo El problema es que no sé con cuánto empecé Ay, bueno Así que no tengo con qué compararlo Yo diría entonces que deberías contar ahora lo que tienes Y volver a contarlo dentro de un par de meses para comparar Sí, podría hacer eso Debería contar las cosas por unidades o al peso Es sencillo contar las masanas por unidades Pero Contar las semillas me llevará a una eternidad Seguiré dándole vueltas Gracias, amiga Y subimos nuestro nivel de mitad ¡Yay! ¿Necesitas algo del mercado? Ven a ver Algo del mercado no, pero A ver, ¿tengo algo para ti? No ¿Pirauruco? ¿Qué es eso? No, pero Ayúdame a pescar, amigo Necesitamos encontrar algas En el mar A ver Oh Ay, me excedí Ah, pero sí Sí llegó Ah Mira A ver, enséñame No le tienes que dar exacto Es que me adelanto Ajá No, es que tengas que darle exacto Es Los aldeanos dependen De ahí cuando te salen lasas Y luego tienes todo ese tiempo para Vale, me explico Que si te estás creando ¿Me explico? Sí Es que según yo le doy cuando está adentro, pero No le das antes Entonces, ¿cómo le das antes? Trata de hacerlo Cuando ya esté adentro Aunque esté a la mitad O sea, en cuanto esté adentro En cuanto esté en verde Le doy Cuando veas el verde Pero no cuando quédas que vaya a llegar Pero ya cuando veas el verde Ahí está Ok Ok ¿Para qué queríamos botellas? ¿Quién nos pide botellas? ¿Qué misión nos pide eso? Ah, sacó algo por acá Algas Híjole Vamos a tener que jugar Este jueguito que no me encantó No, no sé Chice Nada 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 Antes Confirmación Sí, dame algas. Aquí hay algo. Hmm, vamos a tomar on. ¿Y si le arreglamos este puesto? ¿Venderá aquí algas? ¡Hola! ¡Hola! ¿Mil? Sí, ok. A ver, si lo mejoramos poquito, a ver si aumentas su inventario. ¿Cuánto nos pides? Dos mil, ok. No. No funcionó. Goofy, necesito algo también. ¡Ándale! Un pez de espada. ¡Qué rico! ¡Ándale! ¡Un pez de espada! ¡Qué rico! Una roja nos servirá. Nació algo. A ver, voy a intentar ahora ¿Qué pasa si... Un día perfecto para navegar Agárrate una Aquí al lado ¿Cómo conseguimos albares? Voy a comer un café Yo le digo macabre Ándale, esta mujer está bailando en el agua Vaya Ok No Pues no Pues no Y esto no lo da No, esto no está libre Bueno, o sea, arena para pila ¿Dónde ves la colección? ¿Dónde ves este? ¿Dónde ves? A ver, muévelo un poquito Regresalo Se vende por 150 Pues no quiero ver dónde es No quiero ver por cuánto se vende Quiero ver dónde la encuentro ¿Veces? Algas Ah, también en la pradera Vamos a la pradera ¿Pero cómo? En los estanques Pues sí No No tiene que ser Si así pescan No va a estar complicado Porque aparte Me imagino que El color de Las borbujitas Son cosas diferentes Yo me imagino que hay que Enfocarnos en los blancos Sí, porque las borbujitas Son como cosas especiales Ok Bueno Fracasamos Vamos a hablar con otras personas Magui Con Magui Aquí está Magui Ven Magui, Magui, Magui No te me vayas No te me vayas No te me vayas Eh, colega Échame una mano A ver Justo a la persona Que quería ver Por lo que he visto hasta ahora Esta aldea Está bien Pero sabes que no tiene Cocos Si fuese yo Quien hubiese creado Dreamly Valley Ya lo tendría Pero mira qué suerte tienes Voy a hacer crecer Cocos ahora Eh Gracias De nada Lo ves Las cosas ya están mejorando Primero necesito una anguila Mi compañero Goofy de pesca Puede ayudarte a capturar Unas cuantas Voy a hablar con él Ok Venga, venga Gracias, colega Todos quieren que pesque Oye, Goofy Estoy buscando anguila Vas a necesitar gusanos Y una anaza Siempre encuentro un montón De gusanos En los estanques En la pradera Solo tienes que desenterrarlos Fabricar una anaza Con madera Y dirigirte el agua Para colocar tu trampa A traer a un montón De anguilas Para lo que sea Que estés haciendo El mejor lugar Para colocar la anaza Es cerca del muelle En la playa Es genial Estoy haciendo un montón De anguilas A ver Si la entendí bien Tengo que Escavar A ver Aquí hay cosas enterradas Oh Oh Carajo No le hallo Si Padre Entendí bien Maybe 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 No le hallo Si No le hallo Si No le hallo Vamos a colocar Esto de Mande Esto no Aquí Listo Listo Y esta misión de banda y los B Ya Me la marco como completa ¿No? Parece que sí Ok Mirabel en el 4 Ok Necesito desbloquear Muchas Zonas Uy Me pregunto que estar haciendo A ver No vamos a desperdiciar Vamos a Ay No quiero acariciar No Quítate ¿Cómo te va? Tengo algo para ti No tengo tu cosa favorita del día Pero te voy a regalar esta flor Me gusta Ok Ok Transferir rápido Transferir rápido Transferir Transferir Y aquí Y aquí habíamos dejado Ah Gemas Aquí ¿Qué habíamos dejado? Aquí no hay nada Pues aquí dejémoslo Vamos a plantar Esta semilla Y arriba Vamos a ver Cómo vamos con nuestro Dream Life Recoger Recoger Ok A ver Vamos a hacer estas misiones Alimentar una ardilla Plantar 5 verduras Comer 3 verduras Extrae Elimina espinas de la noche Ok Pues vamos a Wally Wally Ah Tengo algo para ti No tengo Las cosas que quiero Soy Pero te voy a dar Una florecita Wally A ver Y aprovechando Que está aquí Merlin Tengo algo para ti Tampoco tengo Tu florecita Pero te voy a dar Esta otra Gracias Ok Vamos a Platicar con él He pasado Toda la mañana Haciendo un estudio En profundidad De las espinas De la noche De la aldea ¿Qué tipo de ¿Qué tipo de estudio? Lancé un hechizo A una Para que se levantara Y anduviera Eh Fascinante Quería entender Sus motivaciones Con la capacidad De moverse Podemos ver Que hace Cuando uno Está ligado A la tierra Que elige Acer ¿Y qué hizo? Saltó por encima De la mesa Y atacó Por supuesto Son unas cosas Despeciales Está claro Que tienen Malas intenciones Hacia nosotros Merlin Podría haberte Hecho daño Merece la pena Arriesgarse un poco Siempre y cuando Aprendamos algo Ok Y que hemos aprendido Está claro Que no se deben Lanzar hechizos A las espinas De la noche No lo olvides La imaginación Es una magia Poderosa A ver Merlin Vamos a jugar Ok A ver Ding dong A ver Vamos a ver Que hace ding dong Dijimos Que Este 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 Y este Listo Ándale Tiene varios Que no tenemos Nosotros A ver Vamos a empezar Colocando A ding dong Por aquí Oh no No creo que la regue ¿Verdad? No lo puedo cambiar Oh Oh Ya Ah Mira Creo que si nada más No entiendo muy bien Cómo se mueven Estas cosas A ver Con Mickey Lo vamos a poner Aquí Y se va a mover Para acá Ok Este Este Más pato Lo vamos a poner Aquí Aquí Se va a mover Y Amir Que lo regresamos Chicole Chicole No No va ganando Tona alta ¿Verdad? No va a mover No va a mover Gracias. ¿Entra? ¿Aquí? Ok. ¿Y aquí? Ok, eso es trampa. ¿Dónde va a entrar? ¿Dónde puede entrar? Ah, es que lo tengo que sustituir. Ay, no entiendo bien. Este juego se los juro que no. Ok, vamos a borrar este video definitivamente. Ok. 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 Ya perdí. Abandona. Ok. Me pareces muy feliz. Estaba cantando y es un pequeño baile. Debería... Unirme a... El tirón. Eso, nivel 4. Eso, nivel 4, por favor. Casualmente, yo soy el mago más poderoso del mundo. Por si te lo preguntabas. Vamos a hacer recolección y cosas. ¡Oh! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Me las dejaron muy lejos! ¡Dónde está el otro! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Eso! ¡Ay, qué alegría! Muy bien. Espinas de la noche, espinas de la noche. Seguro que soy el primer semidios al que conocen, ¿eh? Así es. Aquí, espinas de la noche, nos vemos. Por allá, por allá estamos en las espinas de la noche. Eso. A lo que veo entonces son como misiones diarias. ¿Rapunzel? Sí. Sí. Ah, vamos a ver si Remy está en su casa. Ah, es que está muy chiquito. Y es complicado encontrarlo. ¡Remy! Aquí estás. ¡Oye, eres tú! ¡Bushu! Hablemos del sabor. ¿Prefieres salado o dulce? Salado. Buena elección. Eso te permite disfrutar de una gran variedad de perfiles de sabor. ¿Disfrutas con las comidas saladas o las fermentadas? Como los quesos. O los guisos... Los guisos. Comidas saladas. Guisos especiados. Excelente. No hay nada mejor que un guiso especiado y reconfortante en un día frío. Tengo algo para ti. Pues en realidad nada. No tengo nada para ti. Pero te puede gustar un orégano. Para mí, gracias. Adiós. Gracias. A ver, pues vamos entonces a centrarnos en las actividades para tener más green light. ¡Ay, no! ¡Pantelar! ¡Cruzamos el champ! ¡Eres el líder que necesita este valle! La líder. Una mizana. Muy bien. A ver. Dos mil. Dos mil. Ya casi. Ya casi. Alimenta a una ardilla y planta cinco verduras. Ah, y vende cinco verduras. A ver, aquí está una ardilla. No, pero es que me la quiero acariciar. Quiero darle de comer. Nada más hay una ardilla en el bosque. ¿Cómo le puedo tratar de comer? Aquí. Ahí está. Va a acercarse. ¡Eso! Te vamos a dar una manzana. ¡Eso! ¡Ay! No, ya no. ¡Adiós! ¡Cruzú, tru, tru! Me dio esto. ¿Qué es? ¡Ay! ¡Delilo y este! ¡Ay! Muero de ganas por desbloquearlos a ellos. A ver. Otra vez, otra vez. ¿Qué más tareas? A recoger. Planta cinco verduras. Creo que no tenemos... La sirenita. Esto ya lo tenía. Ah, se abrió uno nuevo. Vamos a comprarle a Goofy. Unas cuantas semillas. Pero les decía de verduras o de qué. Verduras. No me vaya yo a equivocar. Una verdura es... ¡Hola, colega! Lechuga. O trigo. A ver. A ver si no me equivoqué. Aquí en el huertito. ¡Ay! ¿Qué? ¡No! Se le acabó la pila al control. Tiempo. Se le acabó la pila al control. ¡Ay no, amigos! ¡Qué decepción! Oigan. La verdad. No pudimos hacer mucho. Eso, sí, la tiene de piedra ambradurada. Ok. Muy bien. Ahí vamos. Ahí vamos. Recoger. Muy bien. Vende tres verduras. Y extrae... Ah, ok. Haz una foto. Vamos a hacer una foto. Vamos a hacer una foto aquí en nuestra casita. Ah. Cambiar formato de imagen. Y hacer foto. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Ah. Ok. Nos vamos a comer... Una verdura. ¿Las manzanas son verduras? No sé. No, es una fruta, ¿no? Ah, una verdura que puedes cultivar. A ver, comer. Comer. ¿Esto es verdura? No. Vamos a ver si aquí en el alimentario tenemos verduras. Transferir rápido. Ay. Transferir rápido. Esta es una verdura. Transferir. Y voy a comer una. Comer. Ya me comí tres verduras, ¿no? O sea, comérmelas era venderlas, ¿no? ¿Qué hice? ¡Era venderlas! Cosechar andanos, ok. Vamos a picar también las piedras. Vamos básicamente a recolectarnos. Algo nos debe salir. Arándanos hay en la playa. Vente. Vente, Wally. Vamos a la playa. Madre mía. Este sitio es de loco, ¿os? Vamos a piques. Vamos a pique. Vamos a pique. Vamos a pique. Ya casi, ya casi Uno más Extrae minerales Ok Eso Ay, acá en la playa De abajo Había visto que había Aquamarina O algo así Eso Nivel de misada al 5 Muy bien ¿Es solistito? ¿Dónde lo vi? ¿Dónde lo vi? ¿Dónde lo vi? Aquí Aquí te vi brillar hace rato Eso Lo conseguimos Según yo No No es cierto Me falta Tengo una conversación diaria ¿Ya hablamos con Rally? Sí Una conversación diaria A ver Buenas Tengo unas cuantas preguntas ¿Cuál es el monstruo más grande Al que te has enfrentado? Si te refieres al tamaño El premio se lo lleva Sin duda El monstruo de lava Era grande Como una montaña ¿Vales un potosé? Ok Y aquí está Recoger Recoger Y ya tenemos 3.300 Lo logramos Aleluya Entonces Pues bueno Dijimos que El claro de la confianza Era donde Nos pedía 3.000 ¿Verdad? Vamos Nada más Asegurarnos De que así sea Sí Ay 5 El de allá arriba Era el de quería 3 A ver Corran, 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 corran Corran Este de aquí ¿No? Sí Este es el que pide 3 Muy bien Entonces Hasta aquí le vamos a dejar Y en la siguiente Ahora sí Vamos a desbloquear Esta zona A ver si hay más materiales Que nos piden En estas misiones Pues Muchísimas gracias Por mirar Este video Nos vemos en la siguiente transmisión Besitos Bye